Música Me agarró tremendo Y salió lo único que me hacía bien Corrado Música Y salió lo único que me hacía bien Jefe Disculpe jefe Buen día, ustedes deben salir por acá Seguro saben que Al momento compró a una barcaza, un pesquero Y yo la verdad que no caso uno A mí no gusta mucho la tele No sé qué apuntarme Si a la brófala O a la brófala Mi brófala, mi perdón Apúntenle a la soja Soja Apúntenle a la soja Me está aquí con la televisión Caiga sin caer Esto se lo tuvo que contar a Maquel Yo seguí corriendo hasta el sur Corrí hasta el norte Corrí hasta el oeste Corrí por la playa No paré ni a comerme ni alunas en Atalaya Marcelo Hace tiempo que te sirvo Tengo una idea y necesito por ayuda Con una ciudad de Estados Unidos Estamos pensando en un programa Para conectar a los personas Como una especie de gran libro de caras Donde todos nos vamos a encontremos Ok, me gusta Me gusta Me gusta Claro, sí Hay que seguir a este hombre Inventó Facebook A esa idea la llamaron Facebook Le volvió a reunir a un montón de amigos ¿Tiene paulimia atrás? Seguramente a ese chico Mark En el trabajo Le deben haber dado un asiento Seguramente eso fue un gran invento Que tiempo después Mucha gente ¿Quién es el último? ¿Francacla? Marce, Marce Te vengo siguiendo por todas partes Oso, mi inspiración Necesito intentar algo Para que la gente Se comunique más fácil Toma Marce Sécate con esto Oh ¿Qué es? ¿Quién inventó ahora? ¿Whatsapp? ¿Quién? ¿Whatsapp? Es increíble ¿Qué hace? Ya lavaró la tienda ¿No? Sí, sí, sí Párenme Seguro va a decir una genialidad Seguro va a decir una genialidad De tanto corrente Le dieron ganas Si me quedaba de correr ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Morce! 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 ¿Qué te acompaña? ¿Qué te dice? Yo te acompaño Corazón ¡Vamos! Gracias por ver el video.